¿Qué onda Chaparrita? ¿Cómo estás? ¿Mami es mojando? ¿Mami es mojando? ¿Quieres mojarte los pies? ¿No? Vente, vamos a ver el mar Ven por acá, mira Mira, ven Andale, Lizy Mira, ven, vamos a caminar No nos vamos a meter, ven, no, vamos a caminar Andale Mira, como aquellos niños Allá donde están los babies ¿Sí? No Ven, vamos No, no, no Let's go Andale Andale No, 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 no ... Cámara Y Y Arr� Y Sí, vamos al mar, vente. Mira, un coral negro. ¡Mami! ¿No lo hace llevar? Mira el fin. Uy. Está bien fría el agua. Acá no me gustó esto. ¡Guau! El área no está fría. No, el agua está helada. ¿Y a poco crees que el área no está helada porque el área no está helada? Es el área no está helada. No, el agua no está helada. No está helada. ¿Y a poco crees que estamos en 30 grados? Sí. ¡Mamá! 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 Vamos a la Wallis, ¿sí? No. ¿Por qué no? A mojarme los pies. ¿Por qué? No. No. Bueno, ve con mami a mojarte los pies. Daddy, I could... It's car, gone. It's car. It's car. It's car. That one's better. Book. Book, 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 mommy. Book, mommy, book. You've found a book. You've found a book. You've found a book. Oh, no, you've found a book. They'rezelf. Now we're going to the water. Vamos a the water. Go, go, go. Be, i, and, 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 and... Go, dog. Go, dog. Be, i, and, and, and... Oye, ¿y si ahora habla de if you're happy? If you're silly Oye, ¿y si? Ven, neighboring Vengas, Young Ven, veggie, baby Ahí eliments que no damos porque está sienda frío Un big fastango ¿Ya nos vamos a la casita? ¿Como que no? ¿Nos vamos en el training? Vamos a mojar los pies Vamos al agua, vamos al mar Vamos a ir 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 al mar In este mar Vamos al mar Vamos al mar Vamos al mar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira, mira! Yo creo que vamos a dar fe, vamos. Se está haciendo mucho, ¿no? Sí. Nos salimos así y allá afuera está la...